¿Quieres obtener todos los desafíos de la temporada 3 en Cold War Zombies? Pues quédate en este video y descubrirás la forma más rápida y sencilla para conseguirlos. Vamos a darle. ¿No estás cansado de que todas las personas a las que ves son como de Ah, sí, tenemos tantos suscriptores, este... Deberían suscribirse porque... Porque el 80% de... Aquí vamos al grano. Bandada de pájaros. Consigue 50 bajas con el helicóptero artillado en cualquier zona de extracción. Básicamente haces la extracción y cuando estés en ella ya para ser extraído, Saca tu helicóptero y mata a todos los zombies. En dos extracciones lo vas a conseguir. Sigamos con no mires atrás. En brote mata a dos enemigos con explosiones de vehículos. Muy fácil. Da vueltas alrededor de una moto, un coche, un buggy, lo que quieras. Y disparale hasta que ya tenga muy baja vida. Y cuando los zombies estén alrededor, explótalo y vas a matar a muchos zombies. A veces no cuenta, a veces sí, pero es muy sencillo porque solo son 25. Sigamos con enseñando músculo. Mata a 100 enemigos con tus puños. Muy fácil. Golpea zombies y simplemente juega varias partidas. Y en las primeras 5 rondas mata a puño y lo vas a conseguir. Todo en un día. En brote completa 5 objetivos y logra la extracción. Estos son objetivos principales. Así que necesitas hacer 5 rondas y lograr la extracción, básicamente. Sigamos con dos mejor que uno. Consigue 500 bajas con una arma que disponga del accesorio duales. Agarra unas pistolas a Kimbo y simplemente juega una partida en cualquier mapa y lo vas a conseguir. Señor de la Horda, ten bajo tu control a tres enemigos con descomposición cerebral a la vez. Ese es muy fácil. Necesitas descomposición cere... Necesitas descomposición cerebral al nivel 5. Y simplemente tener suerte en que en tu bolita de zombies, tu zombie convertido explote y convierta a otros tres. Simplemente convierte a un zombie en una bolita y lo vas a conseguir cuando explote. Solo no mates zombies para que sea más sencillo. Sigamos con supercarga eléctrica. Aturde a 25 enemigos recargando con la ventaja. Refresco elemental de nivel 5. Básicamente recarga y electrocuta a los zombies cercanos. Eso es todo lo que tienes que hacer teniendo Elemental Pop al nivel 5. Sigamos con objeto inamovible. En brote mata a cinco enemigos especiales o élites atropellándolos con vehículos. Si te encuentras a un mangler, a un megababoso, a un tempestad, al que quieras atropellalo y lo vas a conseguir si logras a cinco. Los más sencillos son los mangler porque los tempestad te lo descomponen y los de élite tienen mucha vida. Sigamos con dilema de erizo. Mata a 50 enemigos que te hayan dado mientras el nivel 3 de guardia frenético está activo. Suena medio extraño esto de que te hayan dado, pero es muy sencillo. Simplemente activa tu guardia frenético. Puede ser nivel 3 o nivel 5 o nivel 4, si quieres. Simplemente deja que los zombies te peguen y cuando te peguen van a explotar. Solo considera que te bajan armadura y cuando ya no tengas armadura vas a necesitar agarrar más porque si no te van a empezar a bajar vida. Sigamos con tirador certero. Consigue 500 bajas con fusiles de precisión. Agárrate un sniper al que quieras y mata. Muy fácil. Intocable. En brote completa un objetivo de escolta sin que el rover sufra daños. Suena más difícil de lo que es. En un principio no tenía ni idea de cómo hacerlo porque era como de... Pues siempre llegan perros, explotan y le baja vida o llegan estos vatos que disparan y le bajan vida. Pero es muy fácil. Ahorita mismo te voy a estar enseñando gameplay de como lo hice. Agarré una M16 y todo el tiempo estuve enfrente del rover. Simplemente enfocándome en matar a los zombies, a todo lo que fuera apareciendo. Si me aparecían bosses, matarlos lo más rápido posible. Lo más importante es que te enfoques en matar a los perros. No, según yo los de gas no le hacen daño. Pero de todas formas mata a todos los perros lo más lejos que puedas. Sobre todo los que explotan. Porque si esos te explotan, aunque sea enfrente al camino al rover. Y el rover pasa encima de ese fueguito, le va a hacer daño. Entonces enfócate en que no se le acerquen. Básicamente haz todo este recorrido. Y en la parte final donde normalmente salen muchos más zombies. Activa tu anillo de fuego. Acaba con todos los que puedas. Y ya en el último en el que te salen muchos enemigos. Ten una Death Machine, una War Machine o cualquier machine que quieras. Y simplemente mátalos lo más rápido posible. Podrías utilizar el anillo de fuego. Pero como el rover se mueve vas a tener que tener... Vas a tener que tener... Mucho cuidado para que no se le acerquen los zombies. Ten cuidado porque cada vez que el rover está en las brechas. Llegan zombies atrás de la brecha. Entonces son difíciles de ver. Así que estate muy atento a esa zona. Y no dejes que se le acerquen. Porque ahí es donde normalmente los golpes tontos pasan. Sigamos con romper el cascarón. Destruye 50 trozos de blindaje. Con el modificador de munición detonación destructora. Simplemente dispara, explota armaduras. Y lo vas a conseguir utilizando este tipo de munición. No es muy difícil. Es más fácil si tienes una bolita de zombies. Juego de contención. En brote mata a 5 perros infernales antes de que entren en la estructura durante el objetivo de contención. Este como puedes ver es el único que no tengo. Porque se escuchan los perros de un lado y llegan del otro. O al revés. Se escuchan los perros del otro lado y no llegan. Y de repente ya están adentro. Entonces... O sea está X. Realmente en los objetivos de defensa simplemente mata a los perros antes de que entren a la estructura. Pero pasan tantas cosas en contención que a veces es difícil darte cuenta de dónde están. Entonces simplemente estate muy atento. Y reza porque te toque en mapas donde es más fácil ver a lo lejos. Porque por ejemplo en los que estás como detrás de una bardita o cositas así está un poquito más complicado. Sigamos con despertar brusco. Reanimate 10 veces matando a un enemigo mientras estás abatido con la ventaja de reanimación rápida de nivel 5. Ay que largos están estas descripciones. Básicamente si quieres cáete. Reanimate matando a un zombie con quick revive. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Realmente este lo puedes sacar sin querer. Pero recuerda que tienes que hacerlo con quick revive. Si no, no vale. Sigamos con transfusión de sangre. Cúrate 5000 de salud usando el nivel 5 de la habilidad de clase A de arma cuerpo a cuerpo. Este pensé que iba a ser tardadísimo pero lo conseguí sin querer. Así que no te preocupes. Simplemente acuchilla mucho. Cuando veas que te están bajando vidas. Lo típico de acuchillar creyendo que te vas a sacar de la skin en la que estás. Y lo vas a conseguir también utilizando armas cuerpo a cuerpo por varias rondas. Te ayuda a que sea mucho más rápido. Sigamos con en mi época. Embrote completa. Embrote completa. Tres objetivos y logra la extracción. Según únicamente con tu arma del armamento y sin mejoras. Para esto no puedes mejorar tu arma. Ni pacapuncharla. Ni hacerle cosas. Según yo no puedes agarrar un arma secundaria. Y no puedes hacer nada así. No puedes agarrar las municiones alternativas que te aparecen en cajas o así. Nada de eso. Puedes comprar perks. Puedes comprar armaduras sin ningún problema. También puedes comprar un helicóptero. Que es lo que te recomiendo. Cómprate un helicóptero para la extracción final. Y lo hace muchísimo más fácil. Pero recuerda no mejorar tu arma. Ni meterle munición. Ni mejorarla de calidad. Ni siquiera. Simplemente pasa tres rondas. La primera haz todos los objetivos. Y la siguiente es enfócate en el principal. Ten anillo de fuego. Porque te va a tirar un parote. Y ten algo como monos o decoys. Para en momentos de presión. Y simplemente enfócate muy bien. En comprar todos tus perks. Y estar con toda la armadura. Para compensar el bajo daño de tu arma. Y simplemente guarda un helicóptero para la extracción. Y te prometo que va a ser muy sencillo. Yo lo hice a la primera. Sigamos con fabricación especial. Mata 50 enemigos especiales o élites con lanzadores o armas especiales. Agárrate la cochina lake, la ballesta o el balístico. Y simplemente mata a 50 zombies especiales. No es muy difícil realmente. Simplemente agarra la que más te guste. Y con esa mata a todos los enemigos que salen en brote. O en mi caso yo agarré la cochina lake. O me salió en la caja. Y mate a todos, todos los especiales que salen en base. Porque para la ronda 50 ya te salen como casi casi 20 por ronda. Estoy exagerando obviamente. Pero salen un montón. Entonces esa también es una estrategia. Lo más fácil es o en brote o en base. Sigamos en Tiren. Derriba 25 proyectiles de tempestad. Este es muy fácil. Simplemente agárrate una tempestad. Aléjate. Agárrala Howard o el arma que tengas. Y disparale a sus proyectiles. Así a 25 y en una sola lo vas a conseguir. Sigamos con imperturbable. Sobrevive a 5 emboscadas de ecos dementes. Esto es lo contrario al desafío de matar a los ecos dementes. Aquí tienes que dejar que te atrapen. Y matar a todos los zombies. Y zombies especiales y élites. O como sea que se llamen. Sobreviviendo a esa oleada. Y te lo va a dar. Simplemente tienes que encontrar 5 de estos. Y lo vas a hacer muy fácil. Por último recuperable. Mata a 250 enemigos con equipamiento letal. Para esto puedes hacer tus bolitas. Lanzarse 4. Explotarlos a todos. O agarrarte Tomahawks. Y matar a todos los zombies con Tomahawks. Y para la ronda 15-16. Lo consigues. Entonces ahí tienes esas dos opciones. Realmente estos desafíos están muy sencillos. Lo más tardado es llegar al nivel 190. Recuerda que si llegas al nivel. Pero quieres hacer los desafíos. La siguiente temporada. También lo puedes hacer. Así que considera eso. Con que llegues al nivel 190. Los vas a poder hacer en cualquier momento de tu vida. No olvides visitarme en mi nuevo canal. Estoy subiendo Biomutant. Por fin salió. Así que te veo por ahí. Y pues no olvides que te amo. No olvides que eres una persona muy, 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 muy especial. Y te veré en el próximo video. Chao.